Bueno amigos, como les digo, esta es una máquina que tiene una etapa de efectos de entrada, son más de 30 efectos de un listado amplio, que ustedes pueden dejar así en todos estos botones que encuentran aquí en el panel frontal, entonces realmente es muy versátil, pero también tienen una sección de efectos en la etapa de salida, esta etapa de salida también es un amplio listado y ustedes pueden seleccionar tres y dejarlos habilitados a los efectos al toque de un botón, es muy rápido, muy versátil y muy bueno, son efectos de alta calidad. Les voy a mostrar que esta máquina tiene algunos efectos que van a poder encontrar en las diferentes gamas de productos Roland y que están especialmente orientados al segmento de música electrónica, DJ, etcétera, como son el Beat Repeat, el Beat Skater, que lo van a encontrar en múltiples máquinas como el AIDA, Sirius, etcétera, etcétera, incluso también en el FA, nuestro nuevo Workstation, FA06, FA08, que lo vamos a tener aquí en Roland dentro de muy poco. Entonces me voy a basar en algunos loops que tengo, que los he sampleado acá y los voy a disparar desde el sampler SP404, ¿ok? Y le voy a agregar entonces distintos elementos acá en la loopera, como percusiones, algunas flautas, etcétera, etcétera, en mi voz procesada a través de los efectos de la Loopstation RC505 y voy a aplicar entonces estos efectos externos como flanger, etcétera, que son muy discotequeros, sirven mucho para el DJ set, así como también estos efectos que son el Beat Repeat, que es muy usado por los DJs alrededor del mundo para generar distintos efectos, y el otro que es el Beat Skater o también tengo el Beat Shift, que permiten que una grabación que está, por ejemplo, en cuatro cuartos, ustedes la pueden desplazar hacia adelante, cambiarle la métrica, en fin. Esto es entonces la utilización del RC505 Loopstation en conjunto con SP404. Voy a ir acá a nuestro loop, aquí estamos. Ahí voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!